Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos al Tour de France 2022. Bienvenidos al resumen de la etapa número 1. Y acá estamos ya en la etapa número 1, en el primer desafío de la mejor carrera de todo el mundo. Bienvenidos a todos a la primer crono desde Copenhague con 13.2 kilómetros de pura contrarreloj, donde los mejores croners van a pelear por el liderato y también los máximos favoritos a la general van a estar pendientes de los tiempos. El que daba la inauguración al Tour de France 2022 era el ciclista francés Jeremy Le Croc, que iniciaba todo, pero la verdad que ha sido un tiempo muy normal. Empezaban a salir los capos, empezaba a salir uno de los que podía ganar esta contrarreloj inicial, Stefan Bissiger, pero se caía al inicio de todo esto. Luego tenía otra caída, sí, dos caídas en una misma contrarreloj, y perdía todas las oportunidades de llevarse esta victoria. El que sí marcaba un buen tiempo era Bauke Mollema, con 15.34 y 50.9 kilómetros de promedio. Pero ahora sí, empiezan a salir todos los grandes favoritos, como Matthew Van Der Poel, la bestia neerlandesa que arrancaba con todo. Y ahora vamos a ver cómo le fue, porque también salía uno de los máximos favoritos a la general. Y también a la etapa de hoy salía Nairoman Quintana, el gran ciclista colombiano que todo el mundo quiere ver y toda Latinoamérica está pendiente, pero Matthew Van Der Poel nos metemos en él, porque iba a ser el mejor tiempo. Le rompía esos 15.34 a Bauke Mollema y marcaba un gran, gran, pero gran lugar en 15 minutos y 30 segundos. Dani Martínez, otro de los que vamos a hablar durante mucho, pero mucho tiempo. El colombiano del Ineos Grenadiers que está buscando su lugar de ser líder de esta competencia, marcaba un tiempo de 16.01, 30 segundos más lento que Matthew Van Der Poel. También llegaba Primoz Roglic, pero hacía otro tiempo totalmente diferente con 15.33 y solamente dos segundos más lento que por el momento ganador de la etapa. Nairoman Quintana, obviamente que vamos a hablar de él, porque lo sobrepasaba. Acá le digo a Nal Chihuahua rabioso y desde mi punto de vista, me lo dejan abajo ustedes en los comentarios, marcaba otro gran tiempo, solamente 35 segundos más lento que Matthew Van Der Poel. Yo me esperaba unos 50 segundos o 55 y nos sorprendió con solamente ese tiempo perdido. Seguían pasando los favoritos, seguían y seguían. Jonas Vingegaard, no defrauda. El danés que estando en su tierra dijo, bueno, acá vamos a marcar un buen lugar, voy a ser el gregario o tal vez no lo seré. Y dos segundos y medio más lento que la bestia neerlandesa. Pero llegaba el momento, creo yo, de los máximos favoritos del día de hoy. Estamos hablando de Filippo Gana, de Bud Van Aert y de Tadek Pogacar. Estos tres corredorazos que ya todos conocemos, iban a ser los últimos tres favoritos, quizás que todo el mundo quiere ver de la crono de hoy. Largaban ahí como lo vemos, largaban con todo y la verdad que iban a dar un show impresionante. Una batalla de titanes, como lo están escuchando. Porque primero, largaba la bestia el semental italiano, como le digo yo, Filippo Gana. Segundo iba Bud Van Aert y tercero Tadek Pogacar. Y mientras iba pasando el tiempo, cada uno se iba rompiendo los récords y rompiendo los récords. Porque miren acá, Filippo Gana pasaba mejor que Batiu Van Der Poel con dos segundos más rápido. Pero llegaba por detrás Bud Van Aert y le rompía el tiempo a Filippo Gana. Fue algo impresionante y marcaba un tiempo de 15.22. Cinco segundos más rápido que Filippo Gana. 51 kilómetros de promedio. Increíble. El que parecía que iba a romper los récords y iba a ganar el tour de punta a punta. Certa de Pogacar. Pero al final no lo consiguió y llegaba a penitas más lento. Y cuando le digo a penitas más lento, son solamente dos segundos más lento que Bud Van Aert. No le alcanzaba, pero da un batacazo en la mesa muy importante. Ya que así estaba la clasificación hasta el momento. Con Bud Van Aert a la cabeza. Segundo Tadek Pogacar. Tercero Filippo Gana con cinco segundos. Cuarto Matthew Van Der Poel a ocho segundos. Quinto Mads Pedersen. Sexto Jonas Pingard. Y séptimo Primoz Roglic. Así estaba hasta el momento. ¿Por qué lo digo? Porque todavía faltaba que corran muchos, pero muchos ciclistas. Y nada estaba escrito. Por esta misma razón lo decía. Porque Ibs Lampard, de sorpresa y no tan sorpresa, marcaba el mejor tiempo del día. Sí, cuatro segundos más rápido y el de Koenig se va a quedar con el liderato de la primera etapa del Tour de France. Y esta era la cara de Bud Van Aert diciendo, no lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer que me haya sacado la victoria mi compatriota, pero también rival. Y así entonces termina este top 10 con el primer lugar para Ibs Lampard. Segundo Bud Van Aert a cinco segundos. Tercero Tadek Pogacar a siete segundos. Cuarto Filippo Gana a diez segundos. Quinto Matthew Van Der Poel a trece segundos. Sexto Mads Pedersen. Séptimo Wiengegaard. Octavo Primoz Roglic. Los dos del Jumbo Visma. Noveno Vauke Mollema. Y décimo Dylan Towns. Por parte de los latinos, el mejor fue Dani Martínez que terminó a cuarenta y cuatro segundos. En el puesto número cuarenta y seis aparece Nairo Quintana a cuarenta y nueve segundos. Y por último aparece Rigoberto Urán a un minuto y catorce segundos en el puesto ciento nueve. Así que nada, hasta acá el resumen de la etapa número uno del Tour de France 2022. No podemos pedir más. Ya tuvimos el primer líder y como lloró, como se emocionó, yo creo que no podemos pedir muchísimo más. Mañana la etapa número dos. Ojo con la etapa número dos porque pueden pasar muchísimas cosas. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal y de dejar su like si le gustan este tipo de videos. Y me dejan en los comentarios quién va a ser su favorito para el día de mañana. Chau. Nosotros nos vemos en otro video y en el directo de hoy a la noche que vamos a estar todos los días.